Le doy gracias a Dios por regalar un día hermoso a las madres. Yo le doy gracias a Dios por darle la vida a mi abuela para que ella le dé la vida a mi mamá y que mi mamá me la dé a mí. Yo le doy gracias a Dios por todo lo que Él hizo por mí. Le doy gracias a Dios una vez más por permitirle una madre como la que tenemos, una madre que se ha esforzado tanto para criar sus hijos, una madre que nos ha enseñado lo que es la parte del cristianismo para nosotros vivir una vida honesta, una vida que seamos íntegro como hijos. Le damos gracias a Dios también por tener aquí a Doña Nena, que aunque no fue la madre que nos engendró, pero es una madre que nos guía y nos ayuda siempre a permanecer juntos, unidos como familia. Felicidades mami, te quiero mucho, felicidades de abuela y también te quiero mucho. Feliz a mi madre, a mi abuela, a toda mi familia, a mi padre, a mi tío, a mi hermana, a Esmina. Estamos aquí celebrando el Día de las Madres. Le vamos a dar gracias primero a todas las madres del mundo. Le vamos a felicitar a la mamá, que gracias a Dios me permitió estar en esta familia. También felicito a mi madre, que es una madre muy especial. A ti, mi señora, señora, como dice la canción. Gracias, Señor, porque me dice una vida más de amor, porque me salvaste. Ya. Yo le pido a Dios que en este Día de la Madre, Dios bendiga a todas las madres y que le dé salud y que la ayude siempre a seguir fortaleciendo la familia, porque es el núcleo en el que Dios, desde Adán y Eva nos formó. Una familia fortalecida, tenemos una sociedad también fortalecida. Así que te amo, mami, te quiero mucho y que Dios te bendiga. Bien, amigos, en este Día Maravilloso yo quisiera usar este momento para agradecer a Dios primero, porque Él es el que todo lo da, el que todo lo puede, el que todo lo sabe. Y segundo, agradecer al puente que Él utilizó para traerme al mundo, que es esta doñita bella que está aquí a mi lado conmigo, que se llama Estebanía Montero y que un 26 de mayo a las 6 de la mañana del año 1900 tanto, para que ustedes saquen su cuenta personal, dio a luz a este caballero que está aquí. Lo que más feliz me hace en la vida es que ella dice estar orgullosa de mí y yo estoy orgulloso de ella. Felicidades en tu día, madre querida de mi corazón. De corazón para mi madre, esa toleta que está ahí. Estebanía Montero, buenos días. Buen día. ¿Cómo se siente usted en este Día de las Madres? Demasiado bien, agradecida de Dios. Le doy muchas gracias a Él por la vida que me ha dado, por lo suyo que me ha estado, en especial tú que estás conmigo ahora, con tu esposa. Me siento muy agradecida del Señor, porque de verdad, que es un momento muy especial, que estoy viviendo. Estoy tan agradecida de Dios. Tengo tanta alegría, que no sé cómo prestarla, porque me siento feliz. Y mejor de ahí, no se puede, porque el bien está ahí. ¿Y cómo se siente usted con todos estos nietos y estas nietas? ¡Uuuh! La maravilla, a mí maravilla. Me siento muy agradecida de ellos, yo me quiero mucho. Yo me quiero a ellos. Ellos son lindos, especiales. Mi hija Cati es muy buena. Su esposo Willy es un tolete de hombre. Pasamos la noche en Cilicio ahí, y no se da por vencido. Siempre estamos ahí, peleando la batalla por Jesucristo. Predicando la palabra de Dios, para que el mundo se convierta en Cristo. ¿Y cuál es el mensaje que le da usted a la juventud de hoy? Que buscan de Cristo. Que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No importa que usted sea millonario, no importa que sea pobre, no importa que sea feo, motoso, prieto. Tenemos que buscar la presencia del Señor, porque es el que nos va a llevar a la vida eterna. ¿Se siente usted feliz de los hijos que vienen? Demasiado feliz. ¿Agradecida de Dios por ser mujer? Demasiado feliz, me siento muy agradecida. Escúcheme, porque estoy hablando así tan duro, porque me siento demasiado bien. Y no puedo prestarle al paso. Perdóname por eso. ¿Y doña Hortensia, qué le dice usted a doña Hortensia? Doña Hortensia, que le deseo muchas felicidades. Esa madre buena. A doña Gela. Esa madre tranquila. A mi hermana Gela, un toalete de madre, caramba. A doña Gela. A doña Gela. Responsable, con bastante honor. Porque trabajadora, pero siempre andando por la línea. A doña Gela. A mi hermana Carmen también, una mujer seria, honesta. Caramba, está acabada de pasar trabajo por cumplir con la seriedad, por cumplir con el Señor. ¿Y su hermana Mercedes? Bueno, esa Mercedes, muchacho, déjame mi corazón para siempre. Es una toaleta de muchachas. A Dinelli, Magnolia. A Dinelli, Magnolia. A Armeli. Gela de Nicaragua está en un proceso, pero yo le pido a que el Señor esté con ella. Ella está embarazada ahora, tiene una presión alta, pero está en oración y de seguro que todo va a salir bien. A Cate, Orquídea, que también son madres. Todas son madres, felicidades todas para ellas, sí. Ay, mi hermana. Yo me siento muy orgullosa, este día de hoy, a la edad que tengo, felicitando a las madres. Yo soy una madre vieja ya, y estoy felicitando entonces a las madres. Todas las vidas buenas como ellas. Sí, porque miren, esas madres son buenas con los hijos. Miren, esas madres sufren por sus hijos, miren. Las madres, caramba, dan hasta la propia vida por sus hijos. Señores, tenemos algo en particular, es que esta doña canta. Te tocaré las puertas y tú las abrirás, y allí te encontraré, mi rey. Coronado de gloria y majestad, te buscaré y te encontraré. Te llamaré y tú responderás. Te tocaré las puertas y tú las abrirás, y allí te encontraré, Señor. Bueno, yo soy Katherine, aquí estoy al lado de mi abuela, que le doy las gracias a Dios por tenerla, porque ella es una mujer de Cristo, y se ha dedicado a orar por nosotros, para que Dios nos dé una buena vida. Ha sido una buena abuela, ha luchado por todos nosotros. Le doy las gracias a Dios y a todo, a todo lo que nos han ayudado por hacerla más fuerte, por tenerla. Y le doy gracias a Dios, porque si no fuese por ella, yo no tuviera a mi madre ahora mismo. Que la amo mucho y la quiero, aunque siempre hay diferencias como madres, siempre hay discusiones. Al final acabamos amándonos. Pero nada, ahora yo voy a cantar una canción para todas ellas, para todas aquellas madres que luchan por cada uno de sus hijos. Mujer de amor, que entregó su corazón a Dios, hoy eres alabada, mujer de fe, mujer de amor. Que entregó su corazón, aunque el mundo la olvidó, de oro a Dios la coronó, y Cristo la exaltó. Eres un confidente de todas mis emociones, la causa, la razón de mis canciones. Los sueños, la verdad y mucho más, mucho más. Eso eres, un mar donde navegan emociones, el cielo en el que flotan corazones. Mi cómplice es mi guía y mucho más, mucho más. Eso eres, eso eres. Te quiero mami, te quiero. Felicitamos a todas las madres, en especial a mi madre y a mi abuela. ¡Felicidades!